¡Chuki! ¡No te sientes, eh! ¡Que no se te olvide! ¡De pie, Chuki, de pie! ¡Ahora, eh! ¡Donde hay caminos de baches! A ver, déjame no tomar la forma que me apoye. ¡Mire, grabando se está cerca! ¡Madre mía, Chuki! ¡Si es que al final se te cogera, no! ¡Se coge ante un mentiroso con un cojo! ¡Eso es de tanto quitarle y ponerlo! ¡Madre mía, qué se va a sentar o qué! ¡Dime que vamos aquí! ¡Hostia, oye! ¡Por ahí hay unos cuantos baches en esa carretera, eh!